En el episodio anterior, si vieron el último video que publiqué aquí en mi canal, sabrán que conseguí el número telefónico de la payasa Pinky. Así que a continuación la voy a llamar y vamos a descubrir muchas verdades. Esta caja proviene desde la Deep Web y si la abrimos, adentro encontramos una carta. Por favor, léela. La payasa Pinky no está disponible en este momento debido a que tuvo un problema con otro contrador. ¿Qué dice esa carta? Si quieres comunicarte con Pinky, puedes llamarlo a este número y ahí viene el teléfono. ¿Qué es eso? ¡Chote! ¡Hijo Manny! ¡Hola! ¡Hola, Pinky! ¡Hola, Pinky! ¿Se cortó? Ay, no. ¿Pero qué era eso? ¿Un lugar abandonado? ¿El número está bien? Es ella. ¿No escuchaste su voz? Es ella. ¿Ella diciendo mami? Sí, está buscando a la madre. Está como en un lugar abandonado. Los saludos del día de hoy son para Jennifer Montelongo, Michael Ordonez y Dayana Ramírez. Hola, hola, patitos y patitas sean bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, he comprado a la payasa Pinky en la Deep Web, pero en vez de venir ella a nuestra casa, llegó una caja misteriosa. Una flechaowana la cure la otra. Acá está la otra, claramente conduce a la puerta de las escaleras. ¿Es una caja? 3, 2, 1 Una carta Una carta La payasa Pinky no está disponible en este momento Debido a que tuvo un problema con otro comprador Como recompensa te entregamos uno de sus juguetes favoritos Ella vendrá a buscarlo muy pronto Así que seguramente la payasa Pinky vendrá en los próximos días a nuestra casa A visitarnos y también a buscar su peluche Pero como somos un poco ansiosos, como no quisimos esperar Llamamos al número telefónico que aparecía en la carta pequeña que estaba adentro de la caja ¿Llámano? Ahí está llamando, a ver A ver, pero mostrame, quiero ver ¿Qué es eso? Jete, hijo Mario Hola Hola Pinky Luego de esta llamada con la payasa Pinky La verdad que me quedé un poco preocupado Porque se veía un sitio abandonado Y también se la escuchaba a ella decir Mami Entonces encontré una aplicación que rastrea las llamadas ¿Y saben qué? Pude localizar ese sitio abandonado Es decir, que encontré la ubicación de la payasa Pinky ¿Podés dejar el celular y podés prestarme atención con lo que te estoy diciendo? Pero pará, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa ahora con la payasa? ¿Viste que hicimos una videollamada con ella? Sí Y apareció un sitio abandonado Sí, ok Encontré una aplicación Rastré la llamada Y ya tengo la ubicación de este sitio abandonado ¿Y pero por qué hiciste eso? ¿Por qué tenés que buscar dónde está? La idea es que no venga a la casa Si no vino todavía, deja el tema Bueno, a ver, para mí En cualquier momento va a venir Eso decía la carta Y además Tené en cuenta que tenemos su peluche acá en esta casa Sí, está bien Pero no entiendo por qué la necesidad tuya de buscar dónde está ahora la payasa Dejá, que venga cuando tenga que venir Ya sé Lo que decís vos es la lógica Sí Pero nosotros somos creadores de contenido Y sabés que todos los patitos y patitas les encantan estas cosas Así que vení Vení a la computadora que quiero mostrarte todo lo que encontré Esa ubicación puede ser la casa de la payasa pinche Bueno, pero no podemos esperar la mañana que se haga de día por lo menos No, porque de noche es mucho mejor Así que dale, vení Por favor, quiero mostrar lo que conseguí Ay, bueno, no le vamos ¿Vos estás 100% seguro que este es el lugar? Sí, mirá Parece ser un sitio abandonado o en construcción O que estaba en construcción y luego quedó abandonado Y acá parece que es la puerta Esta es la puerta principal del lugar Y mirá lo grande que es Porque podemos subir y tiene más pisos arriba Realmente está interesante Y la verdad es que me gustaría ir Pará, pará, pará Estoy haciendo una pregunta muy importante Por lo menos para mí A ver ¿Estás cerca de nuestra casa esto? ¿Tenemos dos horas de viaje? No Pero tenemos auto Podemos ir Pero es de noche Dos horas de viaje a un lugar abandonado O sea, decime realmente ¿Quién haría esto? Nosotros Por el contenido Nosotros Para entretener a todos los patitos y las patitas A ver Vamos con el auto hasta este lugar Y simplemente chequeamos Vemos la puerta Vemos si por acá En los pisos de arriba Podemos ver algo Quizás Es la verdadera casa de la payasa Pinky Y quizás Podemos resolver un gran misterio A ver Yo entiendo todo O sea, entiendo tu entusiasmo por ir Pero Hagamos algo Hoy vamos Vemos por afuera Y si están todos seguros Bien Otro día entramos Hoy no Ok Hoy no Ok Entonces Acompáñennos en esta aventura Acompáñennos A mi casa De la payasa Pinky A ver Francisco Mostrame ese ¿Cómo se llama? ¿Jes? Me gusta mucho este perrito ¿Se puede saber Qué están haciendo ustedes dos Jugando con los Pau Patrol Acá en el sillón? Pato Yo todavía soy un niño Aunque no parezca Y me gusta mucho Jugar con Francisco ¿Verdad Francisco? ¿A vos te gusta jugar con señor Bigotes? ¿Sí? ¿Es divertido? Pero es medio Medio tontito señor Bigote Me parece Ah Salí de acá Salí que te golpeo Bueno A ver Vengo a hablar algo importante Con ustedes dos Con Victoria Nos vamos a ir A un lugar Nos vamos a ir A la ubicación De la llamada En donde puede ser La casa De la payasa Pinky Así que Señor Bigotes Te quería preguntar Si te puedes Quedar con Francisco Así lo cuidás Obvio que sí ¿No te pensás Que voy a ir A ese lugar peligroso? Ni loco Prefiero quedarme Con Francisco Jugando con los Pau Patrol Francisco ¿Vos querés quedarte Con el señor Bigotes? ¿Sí? ¿Listo? Rato Ustedes vayan tranquilos Yo Me quedo en la casa Bueno amigos Como pueden ver Estamos en el auto Ya estamos muy cerca De llegar a la ubicación ¿Será la casa De la payasa Pinky? Lo vamos a descubrir Muy pronto Lo único que descubrí Yo es que me mentiste Y me dijiste Que eran dos horas De viaje Y fueron como cuatro horas No, no, no Fueron tres horas y media Así que estamos viajando Pero uno tiene que parar A descansar A comer Entonces es por eso Que se tarda un poco Bueno, no sé Pero con tanto viaje Espero que esto valga la pena A ver Creo que tengo que entrar En la próxima cuadra Al menos En esta zona Hay bastante movimiento Hay mucha gente Muchas luces Así que por ser de noche Estamos bastante bien Bueno, no sé ¿Vos decís por acá? Es acá ¿Es esto? Es acá, es acá, es acá ¿Es esto? Sí Sí, es verdad Es acá Sí, sí, sí ¿Ves? Podés estacionar acá Uy, buenísimo Es acá, ¿verdad? Yo creo que sí Es igual a lo que vimos En internet Sí, estoy grabando Bien, está Chicos Vean Este es el lugar Y como pueden ver Ahí está la puerta Que les mostramos antes Acá Ahí está Este es el lugar Y allá arriba Se ve todo el piso Que les decíamos nosotros Claramente Esta es la ubicación ¿Qué hacemos? ¿Entramos? ¿No me estás diciendo en serio? Sí Vamos a entrar No, 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 no Pará Yo te dije que veníamos hasta acá Golpear la puerta No, pará ¿Qué? ¿Pero qué quieres ganar con todo esto? Yo te dije que veníamos acá Solo a ver desde afuera No a entrar Pero vos sabés que todos los patitos y patitas Les gustaría que al menos vayamos a tocar la puerta No, 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 no A mí no me vengas con eso Porque realmente yo no sé Si los patitos y patitas quieren que entremos Se me ocurre algo ¿Qué? Te voy a demostrar Que todos los patitos y patitas Quieren Que golpeemos la puerta de este lugar Que tratemos de descubrir quién está adentro Así que vamos a hacer algo Si en este video Pasó alguien, pasó alguien Si en este video Llegamos a 5000 likes Y se suscriben 2000 nuevas personas a este canal Vamos a ir, golpear esa puerta Y tratar de entrar en el próximo video ¡Gracias!